Pero no sé, cómo es que te saco de mi mente Si te doyaste, no, no, esto no puede seguir así Es que no, no, tengo que superar y sufrir No sé en ti, tú me dejaste Y ahora estoy así, solo sin rindos En ti, me abandonaste Fuiste contigo de todo mi equilibrio No sé en ti, tú me dejaste Y ahora estoy así, solo sin rindos En ti, me abandonaste Fuiste contigo de todo mi equilibrio Fuiste contigo de todo mi equilibrio Y así, solo sin rindos Fuiste contigo de todo mi equilibrio Te pregirito Ahora me siento loco Hoy en nuestro nuevo día en el mundo Te voy a entregar el cielo en la patria Cada vez que te doyó hasta el monte Una cuerda fascinante Yo me llené sin tu vida Sin ninguna cosa que te llamaste Y te mando en mi suerte Nuevamente estoy aquí Cuatro días sin morir Todo lo hace de todo en ti Qué manera de sofrir Yo te digo Esta no puede seguir así Es que yo Tengo que saber a mi sufrir No ser ti Tú me dejaste Tú me dejaste Y ahora estoy así Solo si me animas en ti Me abandonaste Tú fuiste motivo De todo mi equilibrio Me abandonaste Tú me dejaste Tú me dejaste Y ahora estoy así Solo si me animas en ti Me abandonaste Tú fuiste motivo De todo mi equilibrio Tú me dejaste 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 Tú me dejaste